¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans y nos dirigimos a la Cueva Submarina. ¿Dónde está la quinta esfera del dragón? Aunque es curioso que haya como seis ubicaciones donde está la esfera del dragón, habiendo solo siete. ¿Quién sabe qué misterios? Aguarda. Mientras sigamos adelante, lo sabremos. ¡Ups! Me equivoqué a botón. Y va hacia la izquierda, pero quiero explorar. Y este enemigo se llama... Buque fantasma? ¿What? ¡Vaya, vaya! ¡Oh! Bueno, Tenchihan ataca primero, claro. Bueno, una influencia de mi parte. No sé. Sí, es obvio que iba a fallar. Esos son como los Pokémon, los cuales se capturan con alguna especie de cap. Bueno, igual estos fantasmas iban a desaparecer con ataques de aquí. Igual esos fantasmas son vulnerables a ese tipo de ataques. Y ahí tenemos a el tirata y la mujer. ¡El tirata y la mujer tirata! Ahora sí, vamos a hacerle focus. Si sobreviven, intentaré usar el mafuba. Si esos enemigos sobreviven a los ataques de... Y con los Gohan y Gohan, Gohan y Tenchihan. Veamos, si el tirata sobrevive al ataque en copia, será sellado por el mafuba. Después seguirá la mujer, tirata. Ah, no. La mujer tirata, entonces, será quien... Quien haga el mafuba. Bueno, llegó el momento de la granada infernal. Mientras Gohan... Ah, sí. Olvidé que va recargando su furia. Y Tenchihan utiliza el mafuba. Veamos si la podemos sellar. ¡Mapuba! Lo curioso es que... Tiene la... Como que... ¿Cómo decirlo? Ah, sí. Olviendo. Sigamos. Que de pronto me enredo. Y... Nos enfrentamos a... Ups, y se me olvidó curar. Y listo. Cangrejo grande y hombre pez. Vaya. Un momento. Ah, sí. Hombre pez. Que es otra variación de ese tipo. De monstruos. Y cangrejo grande. No me acuerdo si lo hemos visto. Pero vamos a atacar. Luego en el bestiario lo veremos. Si es el mismo enemigo. Y hablando de bestiarios, como que... Hay ciertos bestiarios... Que ya tiene nombre propio. Y está en la saga... De los monstruos de bolsillo. En... En Pokémon. No le podemos sellarlos con el Mapuba. Claro que no. Voy a mirar en el bestiario un momento. Wow. Vaya, vaya. Para Patrulla Roja hay una... Colección de enemigos. Ah, sí. Gran Soldado y Soldado Norteño. Son... Ah, y hay Superviviente. Desartador, Superviviente y Médico. Ex-Argento, Teniente. Bandida de las Nieves, Bandida, Bandido y Bandido de las Nieves. Zorro ladrón y Zorro mafioso. ¿Qué habrá en el medio? Trapiciado, Pugitivo, Mujer Pirata y Bandida del Desierto. Vaya, vaya. La hemos capturado. Ahora, vamos a buscar. Ah, sí, son... Tienen Sprites distintos. Pero son... Disprites parecidos, similares, pero son distintos. La Mujer Pirata tiene más poder de... De pelea que la... Bandida del Desierto. Así como el Pirata. Ah, ya. El bug de fantasma. Era lo que faltaba para la recolección de esos fantasmas. Mmm, ya. Ya veo. No es el mismo enemigo que... Este Cangrejo. El Cangrejo Grande tiene más poder de ataque que el Cangrejo Gigante. Y Pez Hombre no es lo mismo que Hombre Pez. Eso ya aclaramos mis dudas. Ahora sí, podemos continuar. Ruta Recuperación. Y ya sabes a quién vamos a usar. ¿En quién vamos a usar? Sí. Como más débil, le vamos a dar más. El más débil del equipo. Por lo visto parece que a veces el suelo... Ah, vaya. Parece que aquí está electrificado. Y por el día si no tenemos nada ahí, se supone que debería estar la esfera del dragón. Así que, llegó el momento. Bueno, primero vamos a curar. Ah, ¿sabes lo más curioso del caso del episodio anterior? En la batalla contra el robot gigante de la patrulla roja. Ahora, resulta que Goku fue el único que quedó en la banca durante la batalla. Y ahí tenemos... Una especie de robot calavera... Que se llama robot pirata. Es la cueva de los piratas. Habrá que caigo. Esta vez si no puedo usar la delmafuga. Ya que, después de todo, es un jefe. Más bien, no es un jefe. Es el jefe. Bueno, mini jefe, más bien. Ya me entienden. Mini jefe. Y listo. Me equivoqué, botón. Gana ligera. Vaya, vaya. Ligera, ligera, no es... De poder no está. Y ahí viene. Se viene a kilómetros. Es la técnica definitiva. Sí, ya lo olvida. Ya lo veía a kilómetros. Es la técnica. Vamos a atacar con todo lo que tengamos. Y aquí vamos. Técnica de copia. Y vamos a ver qué tan duro le vamos a dar con la técnica definitiva de Gohan. Y listo. Ya hemos hecho la guardia activa con Piccolo. Lo mejor sería usar la regeneración de Piccolo para recuperar salud. O por lo menos para así resistir más... Para así... Poder... Resistir más golpes. No creo que con ese poquito de aquí... Dejamos... Podamos... Aprovechar esa furia. Ops... Me equivoqué. Parece que ya todos aumentan su furia individualmente. Para el siguiente turno... Se viene una técnica definitiva de Tenshinhan. Sí. Ya que con la regeneración no creo que vaya a aumentar su furia. Tenshinhan. Sí. Bueno. No pasa nada. Y listo. Parece que ya está arreglado el cortocircuito. Y ahí... Podemos pasar. La puerta está abierta. Perfecto. Wow. La esfera del dragón está con esa especie de pulpo o algo por el estilo. Pez salvaje. Paz en cobo. Y ataque de coque. Y ataque de coque. Algo no lo voy a cambiar aunque le quede poquito aquí porque... Como bien saben... Está... Está bajito de... De nivel. Junto con el resto. Así que la idea es Aumentarle el Aumentarle la La experiencia a Gohan Ahora que caigo Si mal no me equivoco Hay un cierto objeto que Que nos ayuda Me tentaría A usar la técnica definitiva Pero quiero probar el Mapu Bam Eso si Piccolo no lo mata Y listo Ah y Goku Aumenta de nivel Creo que va a durar más tiempo En la banca A no ser que sea una batalla Contra el jefe Y hay una trampilla Ups Y vamos recibiendo Cada vez más daño Y listo Y Creo que Gohan va a quedar en la banca Después de esta batalla Vamos a usarla La granada ligera Y a cambiar a Gohan Movimiento perfecto Y Ataque copia Para ser un mini jefe Dura Menos de lo que Uno se espera Bueno Aunque hay que considerar Que también Los Los Luchadores Están Fortísimos 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 Veamos cómo lo aguantan. Veamos si aguanta otro golpe de los tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como que poco le va a servir ya llenar su barra de furia a Piccolo porque ya se le va acabando, ya no tiene que ir suficiente para su técnica definitiva. Y además, ya el resto de Tenshin Kans gastó su furia en una técnica definitiva. Aunque eso sí, esa técnica le cuesta vida, le cuesta sus puntos de salud. Y con esa técnica acabamos con el robot pirata. Y con eso ya arreglamos ese cortocircuito. Y listo. Juan va a tomar su merecido descanso. Y listo. De cualquier forma no podíamos pasar. Y ahora sí podemos pasar. Antes no podía porque había mucha electricidad. Y eso podría haber sido muy peligroso. Y llegamos. Y lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con mis amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau. Chau.